Amigos como estan bienvenidos tenemos este video que me lo estuvieron pidiendo de alguna u otra forma porque si estuvieron comentando por todas partes algunas cuentas obviamente yo las llevo y se las contesto directamente pero en otras partes también hay muy buenos comentarios y algunas muy buenas dudas que quisiera responderles así que a reaccionar sobre la noticia que se dio a conocer este fin de semana así es señoras y señores de entrar de nueva cuenta a la casa de LOL si LOL temporada 4 que en esta ocasión somos todos estos y si hay algunos cambios por ejemplo el hecho de entrar en parejas y voy a hacer equipo con mi compadre Platanito no le hable así háblele bonito a este pasacito porque decidieron venir a terapia de pareja así que vamonos a ver que es lo que están diciendo por ejemplo el primero que subió el sketch de esta como terapia de pareja fue Eugenio Derbez en su canal de Youtube de Eugenio Derbez y hay muchos muy buenos comentarios vas a contestar algunos de ellos uy dice Gustavo uy sin duda es la mejor temporada esta de LOL sin duda los favoritos el Staka, Videgaray, Platanito y Escorpión pues bueno ahí están todos los favoritos Gustavo lo que si te puedo decir es que esta bien chingón compartir con ellos este proyecto porque si no lo sabían no son ustedes para saberlo ni yo para contarlo pero el Staka y Videgaray fueron mis primeros copas de todo este pedo del entretenimiento y de los medios de comunicación digamos que con los primeros que trabajé así cabronamente fueron con ellos fueron como de mis primeros amigos en este rollo del medio cuando Peras empezaba y era un chamaquito así que está de poca madre después dice Staka y Videgaray, El Borrego y Casasola y Platanito con Escorpión que perra temporada se viene dice Alex Magaña estoy de acuerdo contigo y bueno hay que agregarle obviamente a Carlita, Isabel, Ray y Alexis haciendo este ensamble de estas 10 personalidades que fregón wey o sea ahora si que no es porque esté yo pero siempre lo dije para que meten a 10 weyes que son iguales que son de la misma generación y que hacen más o menos el mismo tipo de humor y que siempre estás acostumbrado a verlos en los bares juntos en las fiestas juntos en los canales juntos pues bueno que chingón debería poder ver a 10 personalidades de diferentes generaciones con diferentes estilos conviviendo y compitiendo dentro de esta casa para al final del día pues sacarte muy buen entretenimiento a ti ay ojalá entre parejas estuvieran Slobo y Ricardo de la Cotorrisa Ana Cecilia García déjame decirte Ana Ceci que yo también eso lo pensé cuando me invitaron y ya acepté me puse de acuerdo con Platanito y ya quedé no me querían decir quiénes eran las otras parejas pero yo lo primero que pasó en mi mente dije wey pues a huevo va a estar el cojo y el tío Robert Slobo y Ricardo tal vez Franco y la Mole obviamente pues los masca brothers no o sea hay como parejas no solamente de estas que están haciendo obviamente equipo para hacer podcast y todo esto inclusive como algunos este algunos shows juntos pepeiteo wey no simplemente si no históricamente hay un chingo entonces yo pensaba que se van a ir más por ese rollo de todos los contenidos que estamos viendo últimamente y entonces cuando yo estaba con la productora él le empezó a decir a ver yo creo que debe de estar tal y tal tal y tal no le atinaba a nadie wey porque si creo que está difícil atinarle ya cuando pusieron las sombras ya muchos empezaron a adivinar pero de entrada no estaba tan tan fácil Cynthia Gabriela estaría de super lujo que hubieran estado los cotor yo pensé que la cuarta temporada no iba a estar buena pero ahora que veo a estos dos cambié de opinión la mejor dupla dice el youtuber sin fama gracias youtuber sin fama ahora ya tienes un poquito de fama definitivamente tengo mucha curiosidad de como se va a poner el ambiente dentro de la casa esta temporada también va a gustar me dice Ivonne yo también tenía mucha curiosidad ya lo verás no voy a hacerte ningún spoiler Juan Hernández Víctor Florentino dice cuando anunciaron la nueva temporada dije meh vi esta que me llegaran me emocionó el cabrón y ahora veo a este par y estoy que no aguanto la emoción apenas es la cuarta temporada no es como que llevamos 800 wey no logré salir campeón y ahora regreso de repente pues puedes y más en las épocas de internet puede ser bien fácil de que te aburras no y este girito que le dieron de hacer equipos pues ahí está por ahí me hicieron un par de comentarios que decían este a ver a ver quién sale mejor librado si Platanito o Escorpión a ver somos equipo no es de parejas si gana uno ganamos los dos y si pierde uno perdemos los dos eso aplica en todas las parejas es equipo al 100% así que Platanito va a participar en Lole eso sí que está chingón dice Edwin López ya les prepararé un anecdotario con todos los detalles de lo que sucedió antes durante después todo entre otros tantos detalles les platicaré que obviamente Platanito ya lo habían invitado desde la primera temporada pero pues no le entraba y qué chico que haya aceptado está ahí conmigo en esta ocasión el escorpión dorado es la estrella de este show dice muchas gracias se ve que va a estar increíble la nueva temporada dice Marv el bromas dice ojalá un día entre Franco y la Mole juntos es lo que justo lo estaba diciendo güey la Mole tiene que regresar a huevo algunos se pasaron a decir ay que no había más porque no dan oportunidad a más gente nueva o sea están entrando nueve personas que nunca habían entrado incluyendo a José Eduardo porque así es el concepto de LOL aquí en México el de España el de Italia el de Francia el de Países Bajos todos son así siempre van repitiendo uno o dos en cada temporada que ya estuvieron anteriormente ya veremos que nos tendrán para la quinta no nos adelantemos Eugenio esto es lo que queremos ver de ti cosas de comedia no andan en cosas de política dice Javier Hernández este que chingón estos dos güeyes van a ganar son los más rifadores dice Roger Luffy no solamente subieron este sketch en el canal de Eugenio también en el de Amazon Latinoamérica me parece Jairo Rodríguez Flores tiene que ganar este equipo carajo estoy de acuerdo contigo Jairo LOL esta nueva temporada será grandiosa viva México dice Carmen Vuelquez Eric jaja no mams ahora si va a estar buenísima la temporada dice Eric también dice Marcela Padilla a mi me encantó esta dupla chido Miguel Adriel Eugenio si reviso otra vez el capi me suscribo de nuevo a Prime V otro también con sentidazo no tiene una pareja capi así como tan natural siempre ha hecho digo de repente hace obviamente cosas con Fran o con mi compadre Fergay pero nunca así como tal ya les platicaré otras parejas que iba a tener pero al final me quedé con plantelito creo que para el show estaba hecho cabrón ya estaba escrito que teníamos que estar después les platicaré se viene el bicampeón team escorpión plátano dice Janet Cruz la risa de platanito es muy cagada pero les tengo una mala noticia obviamente obviamente pues no se puede reír ya les daré toda una explicación cabrosísima igual vamos a invitar a platanito para que platique todo también este el primer este de platanito Betinho Rada este si está muy cagado él tiene todo aquello que a mi me falta él es todo aquello que yo no soy como que bueno por ejemplo él es bien pendejo y yo no pero bueno hay que decirlo también creo que lo platicamos o no no sé el punto es que ese sketch la mayor parte de eso pues lo hizo Eugenio con un escritor pero ahí mismo estaba reescribiendo algunos chistes Eugenio está muy cabrón entonces todos esos sketches que vieron los escribe Eugenio wey tanito subió una foto donde Eugenio está clavadísimo yo nunca lo había visto trabajar así como que ya planchadito todo siempre llego con él o improvisamos mucho y aquí estaba super clavado con lo que íbamos a decir y lo que tenía que contestar uno y el otro y otros estaban criticando a José Daz ay José Daz ni está poniendo una atención pues wey estábamos en una parte donde Eugenio se estaba concentrando mientras nosotros perdíamos el tiempo la primera temporada y estas son las que las buenas mete a Martín no a Ligarcía como pareja dice Jorge Mendoza puta jamás van a aceptarlo pero estaría de poca madre estarían muy cagados faltaron la cotorriza los hermanos de leche ay wey claro wey Adrián Marcelo y la Mole también decían mucho de ellos creo que podrían tener su oportunidad en el futuro no es por nada pero esta temporada que será de parejas será épica o época dice Papus del Gaming Geek lo que hubiera sido las lavanderas en ese programa dice Alejandro Ortiz chiii tienes toda la razón cabrón no mames lástima lástima jamás lo veremos pero tal vez veamos a Oscar Burgos un día me encantaría ¿qué te parece si nos asomamos a el Instagram en Instagram la gente es muy hate o sea si hay buenos comentarios cambia cañón vamos a comenzar por ejemplo en mi Instagram pues obviamente la gente está contenta pues me están apoyando bueno ahí comentó obviamente gente que me conoce que me decía cosas chidas como Fer como Violeta Carlos Eduardo Rico Poncho de Nigris Guatsopa Isabel que va a estar conmigo ahí yo no la conocía ya les daré todos los detalles vuelvo a decir perdón que sea tan reiterativo pero esta temporada se grabó es un chingo un chingo es un chingo y más en años perro que se viven en internet y qué chingón porque cuando llegó Isabel y Carla no habían hecho ni mal todo el mundo así de y de repente como que yo no sé si lo hicieron consciente o inconsciente pero en estos últimos meses desde que grabamos esa temporada hasta ahorita que se va a estrenar se han puesto a chambear las dos cabrón en YouTube en los escenarios dando show han hecho cosas chidas y las dos son muy pequeñas muy novatas en el sentido de los minutos en la cancha pero ha sido súper intenso su proceso en la comedia y en las redes que estamos viendo últimamente así que qué chingón que se estrenó hasta ahorita con Isabel no me llevaba ahora me llevo cabrón ya hemos hecho cosas juntos pero ahí la primera vez que vi a Isabel fue ahí güey entonces bueno ya veremos qué tal se siente la tensión o no Clarick también ahí echando porras se vale apostar dice brochero multimedia pues apuéstele no puedo decir nada güey sería muy desleal de mi parte para una o por otra cosa Víctor Alaire ya ganaron Alejandro Porras MX como etiquetando mucha gente etiquetando a sus amigos para que vean oh my god pero como Alex Montiel solamente no ahí dice no dice Scorpión Dorado sí ah eso también me estuvieron diciendo el póster dice Alex Montiel y Platanito de nueva cuenta entro como como yo güey yo junto con lo que armé con Platanito hacemos muchas cosas y tomé diferentes elementos con los que yo me sentía a gusto para hacer tal o cual cosa entre ellos obviamente al Scorpión Dorado pero pues también ya también se los he platicado tener la máscara tanto tiempo es mega cansadísimo y estar haciendo la voz tanto tiempo es mega cansadísimo entonces así como en la primera temporada aquí también en esta nueva temporada me invitan como Alex Montiel y bueno para cuestión del póster creo que estaría o sea güey yo siempre estoy utilizando mis recursos en este caso al Scorpión como mejor creo que se pueden utilizar y aquí en la fotografía imagínense cuando empiezan los espectaculares ya no tardan pues güey visualmente se va a ver poca madre muy distinto a todos los demás este participantes comparado con estos dos güeyes cabrón que es un impacto este visual bien chingón ¿no? tanto la imagen de Platanito como Payaso y en específicamente Platanito como Scorpión Dorado entonces yo dije güey yo me aviento las fotos así pero en realidad el participante soy yo soy Alex Montiel y bueno aquí en cuestión de mercadotecnia pues que chingón utilizar al personaje para que la gente se emocione y demás bueno pues obviamente pues está bien chido yo poner aquí donde está mi gente ¿no? donde están los que me quieren ¿qué pasó allá en Prime? y llegaron Scorpión Dorado de Platanito según ellos juran tener el millón en el bolsillo habrá que ver si es cierto ya mira aquí está el hate lo que decíamos depende de las redes sociales donde hay Will Montana Scorpión se hace gomitas no te caes le pregunta en el Prime Video aplicándose el Community Manager de Prime Video contestando a la gente fue muy criticado la manera en cómo ganó la temporada de LOL con la máscara puesta ya que ocultaba sus expresiones era mejor el Diablito y la iba a romper como siempre mi humilde opinión entonces ¿por qué no ganó la segunda temporada de Diablito si ya no estaba yo haciendo trampa ya lo platiqué en su momento el que me invitan es a mí obviamente lo que querían ellos es que usara el escorpión y yo para ir como dosificando les dije ok si hago el escorpión obviamente pero me tengo que estar quitando la máscara y demás y en esa primera temporada la última hora no usé máscara ya fue como parte de algunos chillones estaban diciendo es que tiene máscara está pegadísima cabrón así así esta es la máscara especial que hicimos con esta parte abierta para que no se quejaran y es distinta esta máscara a la que ahora uso que es todavía más pegada es una licra ni siquiera tiene para aflojar para que esté como suelta sino es una licra que está pegada y que se te ve la expresión en este caso la sonrisa todo el tiempo entonces pues no ahí no aplica porque como se los comento si no te cachan la risa 80 cámaras pues wey o sea aquí está pues que pinches con que están grabando con una calculadora con que o como y además como se los digo la última hora no me dejaron usarla y gané la primera temporada a ver que pasa aquí Luis Carlos no hombre ya estuvo quien va a ganar le contestan son tus gallos los de Prime Video ya que se adelante la fecha dice Lili Lucas ay no otra vez ya va hasta la preferencia de Alex Montiel cual preferencia wey ahora si que hechos no palabras supongo que dicen que preferencia por Eugenio Derbez porque yo le caigo bien en primer lugar yo estoy casado entonces no me puedo emparentar con ninguno de sus hijos en segundo lugar si hubiera como este como luego sucede o sea estoy de acuerdo que muchas veces la gente lo malinterpreta porque ya ha pasado en otras ocasiones que tienen como un plan para que gane un wey y lo puedan llevar a la fama yo participo en el 2018 pero yo conozco a Eugenio Derbez en el 2012 si Eugenio Derbez está tan enamorado de mi y la preferencia y demás pues bueno me hubiera producido películas a mi en lugar de Omar Chaparro y Adrián Uribe y me hubiera invitado a los cameos a mi y bueno ok en el 2018 ya gané me hubiera invitado a todas sus películas o sea ahí no es el caso me llevo muy bien con Eugenio tan bien como me llevo con otros tantos y me llevo tan bien con Eugenio como Eugenio se lleva con otros tantos si le gusta mi chamba evidentemente le gusta mi chamba por eso me está invitando pero no por eso voy a ganar o no una y otra vez Rafa Astronaut ay no otra vez hay más comediantes se los juro bueno no como se los dije yo estuve en la primera temporada en la primera temporada nadie había estado en la segunda repiten el Diablito y Alex Fernández en la tercera temporada el Capi repite nada más el Capi no pero ya denles la victoria mejor ya ganaron dice Karen Tuff ¿por qué el escorpión él no es chistoso si no dice mentadas él no puede no pues deberías verme en los programas de televisión abierta ahí no digo groserías y sin embargo todavía la gente se ríe ¿cómo lo hacemos ahí? él le contesta no es que no sea chistoso si solo no te guste ya sí claro Carlos tú tienes libre de gustarte o no ahora falta una temporada con los más fuertes junten a todos los contrincantes más destacados sería genial yo ya lo propuse alguna vez pero creo que es demasiado pronto para el campeón de campeones ¿no? como que todos los campeones pero es demasiado pronto deberían pasar pues 10 temporadas bueno 9 porque en una hubo empate en LOL que ahí están los fans más fuertes cuando hacen la revelación del póster en Videgaray ya valió madre el bicho Videgaray o sea me cae tan bien es que no quiero decir nada pero me cae muy bien cabrón entonces tal vez pues te costaba trabajo eso también fue una de las grandes diferencias de la primera temporada pues casi nadie conocía entonces si los hacía reír y me los chingaba a huevo pero aquí era como ay este güey me cae bien y este dile su cara de viejecito tampoco le voy a hacer tengo cagado también las edades estoy justo a la mitad o sea como para uno soy un superruco y para otro soy un chamac entonces pues bueno está cagado en el escorpión dorado contestó todo bien menos el pendejo de la tanita eh Adrián Marcelo y la mole Adri Guevara ya se lo ha parado todos estos dos ganan y la cotorriza tercera vez del escorpión ya que flojera no mames ya no sé cuál tercera vez nena it's el 20 creo que estás enamorada de mí porque no he salido este tantas temporadas es la segunda ya le contestó que no había estado ya le comien sí igual que sí o a Alexis de Anda Alexis de Anda igual no lo ubican tanto pues porque salió como a los 33 segundos me tengo entendido pero ya tenía la experiencia entonces ya ya por lo menos ya sabía lo que iba ¿no? entonces hizo me creo que mejor estrategia y sí las teorías eran reales y ya al final güey al principio nadie este como que lo notaba pero ya cuando cuando liberaron justo a Alexis y a Ray pues ya se me veía más la cresta entonces ahí era como más fácil ¿no? pensé que serían Consuelo Duvuel y Angélica vale estaría cabrón güey pero güey aparte o sea de por sí ella Mara Escalante estaría cabrón pero yo los he tuiteado directamente y no quieren güey les da pues como que no les encanta pues no es cómodo el formato no es cómodo ustedes piensan que es bien fácil pero no es cómodo y no es fácil que la gente diga que sí no mames quería que Carlita a Isabel ganara pero estos dos me matan de risa dice Bereley gracias Bere pudieron meter más representación de comedia en mujeres tomas a estos dos neta me gusta la comedia de platanito pero ubican a y empieza a poner como cinco chavas ¿no? pues sí en esta ocasión son más hombres es que siempre son más hombres porque pues así son güey aquí hay tres mujeres pero vuelvo a lo mismo a ver la culpa no es de Amazon ¿no? bueno a lo mejor sí porque no tienen tanto vara pero que la ahorren y ya le lleguen con un billetazo a ¿quién te gusta? a Jennifer Aniston nada pues bueno este ojalá hay un chingo de chavas que son muy divertidas muy talentosas pero no son tan famosas o sea como que sobresalió Sofía aparte de las de la vieja guardia que ya la comentamos ¿no? que no quieren yo creo que no quieren como que en esta nueva generación Sofía o sea la estuvieron invitando desde la primera temporada y fue la única pero ¿quién está a la altura de Sofía? es pregunta ¿eh? de fama y de credibilidad y todo eso no te estoy diciendo que te tiene que gustar Sofía y que es la mejor del mundo y que te chingas no tú tendrás tu favorita pero ¿quién tiene lo suficiente este el suficiente tamaño como para que digas ah huevo wey vamos a meterla ¿no? Los maestros le iba a Ray Contreras y a Carla Camacho con Isa pero ya cambió el pronóstico dice Sag 1-2 ah estos dos son buenos dice Mónica Karts Mau Nieto dice ese no es Alex Montiel saludos gracias Mau por tu reporte continuamos pendientes la van a romper sin duda alguna dice Shishodom va a refrendar su título el escorpión dorado gracias Terrazas Alex B. García ¿quién chingoso es Alex Montiel? ese es el dios escorpión dorado ya lo expliqué Edith Cárdenas para en todo tenemos ganador Platanito jamás se va a reír jajaja si vea Platanito no le hace gracia a mucha gente entonces fue parte de lo chingón no mams de ley lo voy a ver dice Liz Winnie ya tenemos ganadores dice Roma Reza ¿y qué pedo? ¿dónde está la cotorriso? es lo bot que Ricardo me dijo sería épico pues sí estoy de acuerdo estaría bueno que lo hubiera invitado también pero bueno será más adelante supongo entre este party el de Vizcogaray y Estaca están los ganadores dice Abraham metan a Oscar Burgos de acuerdo uff Team Cornetra contra Team Platanito Dorado esto va a estar on fire que hueva con este güey del escorpión gracias José Luis Amache que se ahorren la humillación y le den el premio al dios supremo Golden Scorpion dice Danny vs The World y la cotorriso Eduardo Villegaral lo pedía a gritos y al final sí le metieron el platanito dice José Luis Amache ah mira aquí contesté yo algo yo creo deben de dar oportunidad a los nuevos comediantes yo contesté como los ocho que por primera vez participan por ejemplo porque si sabes que cada temporada repiten uno o dos en LOL México y en todas partes del mundo los nuevos comediantes como quien ya le mientan su madre al güey también Bellas Artes estaría orgulloso con destacados participantes el ganador obtiene derecho a bofetear en la premiación dice o Damasio uno Team Platanito Scorpion los mejores los mejores ya sabemos quién ganar por qué Platanito ese güey va a tirar el programa dice Dime Rojo ya sabemos quién va a ganar como en general el balance es chido parte del reto de lo chingón es que vas y entras a un concepto de un programa donde están los fans de todo el mundo va a haber mucha gente que te apoye y va a haber otros que no te apoyen porque apoyan a su favorito y entonces ahí está todo entonces parte de lo chido es que padre en el camino convencer a un par más güey ¿no? y qué padre darles gusto a muchos de los que nos han estado apoyando durante tanto tiempo entonces pues bueno no se pierdan todas las cosas que vamos a tener para ustedes voy a tener un escorpión suelto en con todo lo que sucedió detrás de cámaras ahí estando en los camerinos me meto a los campers etcétera obviamente los anecdotarios con todo lo que sucedió antes, después y durante y obviamente no se pierdan del inicio de la temporada este próximo 6 de mayo seguramente ahí subirán uno o dos capítulos y después cada viernes uno nuevo mientras tanto ¡vámonos ya que espantan! yo se habla como un tío y gracias por todos sus comentarios sus saludos sus buenas vibras y malas vibras que también las convertimos en gasolina así que síganme en las redes sociales pues se nos pide y nos vemos en el siguiente ¡Bye! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!